Lo que repartas en un minuto te las voy a comprar, ok? Ok, las que repartas en un minuto tú, no le puedes dar dos a una sola persona, solamente una, ok? Vamos a empezar en cinco segundos, a ver, cuatro, listo, vámonos, ok? Ok, ya está, una, una, dos, no, a los niños no cuentan, los niños no cuentan, porque ya, no, son personas, pero son niños, bueno, te voy a pasar esas que dejaste, ya, ya se las dejamos, ok? Cuéntalas, porque si no, ok, a ver. Te quedan 30 segundos, 25 Si las estás contando, ok, listo, no, 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 dale, te voy a dar 20 segundos más Son las últimas Listo, se acabó, se acabó el tiempo Se acabó el tiempo Esta niña ¿Cuántos fueron? Mira, a mí me critican mucho la gente, dicen, ah, que qué cojo, que le hayas comprado todo Y quiero que tú seas consciente y que la gente sea testigo de lo que nosotros batallamos para, para completar, para juntar el dinero que yo te voy a pagar Nosotros estamos vendiendo aquí, cositas de segunda mano Por fin Pero, pero gracias a Dios Pero gracias a Dios, pues, de una forma o de otra sale, ¿verdad? Entonces nosotros estamos apoyando a la muchachita Para que ella haga su venta, ok? ¿Cuántos fueron? 20, fueron 500 Fueron, te hallás 36 Ajá, y me quedaron 16 Y te quedaron 16 Sí, en total fueron 500 En total fueron 500 ¿Segura? Sí 20 por 25 Ajá ¿Sí da? ¿Sí son 500? Sí ¿Ya quedas a gusto? Sí Estoy muy cansada Sí, yo sé que estás cansada Dime tu nombre Isabel Isabel Villalba ¿Y sabe el qué? Villalba Villalba Ok, mira Independientemente de todo, yo te quiero felicitar Te lo dije el otro día y te lo vuelvo a decir Te felicito por, por el labor que haces Gracias De verdad es muy admirable lo que tú haces Y sigue adelante Ya salió por la leche al menos Sigue adelante ¿Eh? Ya salió por la leche al menos ¿Ya salió? Bueno Este ¿Andas cansado? Es que sí corriste mucho Te felicito de verdad Este A ver, estoy pensando Estoy pensando Estoy pensando A ver No, ya no te voy a hacer correcto Te voy a pagar las que Las ¿Ok? ¿Listo? Sí Gracias Dale, gracias a ti Adiós Ok Ok Ve y dales Te voy a agarrar 5 más 5 más Ve y llévasela allá A la de la pollería Ok, 5 Vamos Vamos Miren, esta muchachita Que no está tan muchachita Aparenta muy poca edad Aparenta como 16 años Y ya tiene ¿Cuántos años tienes hija? 20 20, ¿ah? Pero bueno De todos modos eres muchachita Y eres bien trabajadora Ven Dáselas Ok, ya Fueron 5 más Entonces estamos hablando que serían 625 ¿Correcto? Listo Dale Ahora deja ver quién me presta ¿Has escuchado la canción de Ariel Camacho? De la de ¿Te metiste? ¿Nunca la escuchaste? Una que dice ¿Cómo te pago? ¿Sí? Aquí estoy preguntándome yo ¿Cómo te pago? Serían Gracias a la muchacha Que estaba corriendo Bien ¿Precio? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cecientos? ¿Cienos? ¿Quinientos? ¿Seiscientos? ¿Seiscientos veinticinco, ah? ¿Cuántas? ¿Cuántas más me ajustan? ¿Cuántas más me ajustan ahí? ¿Cuántas más me ajustan ahí? ¿Cuántas más? ¿Tres más, ah? ¿Tres más? Sí Ajustame Ajustame Serían cuatro Y tres Siete más Cada que venimos Hacemos esta dinámica Con una persona Ahora le tocó a nuestra amiga Que su nombre es Isabel 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 Más fuerte Isabel Griste Isabel Gracias Isabel Gracias este Vieron ella al momento De que le dije Tienes un minuto Enfriegas Se fue a corriendo Y todo Hizo todo lo posible Porque ella sabía Que dependía mucho Ese minuto Para que ella pudiera Repartir las más que Las más que pudiera Yo te felicito Y pues Muchas gracias Estamos a mano ¿Sí? ¿Todo chido? Yo sí ¿Sí? Me siento cansada ¿Todavía está cansada? ¿Te traigo un tanque de oxígeno O estás bien? Estoy bien ¿Sí? Muchas gracias Gracias Y que Dios te bendiga ¿Ok? Un abrazo pues Que Dios los bendiga Gracias Y sigue le echando ganas ¿Ok? ¿Dande? Sí, no, sí De hecho ya Ya lo había subido Pero este Al rato lo subo ¿Ok? Dale pues Bendiciones Dale pues Cuídense mucho Te Handsome No, sí